Estoy fumando marihuana, estoy fumando marihuana, a ver, a verlo, a verlo, si usted quien es para venirme a mandar así, oigan a ese respete, cuando se identifique plenamente hablamos señor, Pastrana, oiga, Mario Pastrana, oiga, ya aquí lo estoy grabando, este señor me está persiguiendo, me está haciendo persecución, identifique plenamente señor patrullero, identifique plenamente señor patrullero, no tiene argumentos, a ver cuál marihuana, 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 a ver la prueba, a ver la prueba, falsedad ideológica en documento público, oigo, Sí, ah, no, no sé, no sé, por eso yo no me sé defender, dos comparendos que me hiciste los tumbé, ¿por qué? porque hiciste malas cosas, te gusta hacer malas cosas, oigo, cuando sea buen policía hablamos, cuando se identifique plenamente, oigo, No, hágale, hágale, hágale qué, hágale qué, me está amenazando, me está amenazando, me está amenazando, me está amenazando, ah, bueno, vea, esta es la placa de la moto, otra vez el señor aquí, viniendo me va a decir que me vaya para el trago, que estoy jugando marihuana, a ver el cigarrillo de marihuana, a ver el cigarrillo de marihuana, a verlo, a verlo, identifique plenamente señor Pastrana, identifique plenamente, con su carnet, con su carnet, sí, a lo que, esa es la forma de contestarle a un ciudadano este señor, estoy exaltado porque es un grosero, patán, ¡Gracias!